La espera valió la pena y eso lo ratifica José Joaquín, un conductor de vehículo que reconoce el esfuerzo de toda una comunidad para alcanzar la obra más esperada a lo largo de los años, la emulsión de la vía que comunica el sector de Rodeo hasta el corregimiento de Puente Sogamoso. Está muy bueno, está quedando muy bonito la base y todo está quedando muy bien, me parece muy perfecto, ahora sí vemos cara positiva al arreglo de la vía, ahora sí la vemos bien, qué bueno porque así salimos más descansados de esa huetamenta y de todo lo que está pasando y así el usuario también usa más la buceta porque así va más rápido a Barranca y es muy bueno, los felicito aquí a los que hicieron las cosas para que el arreglo de la vía hubiera quedado bueno y hubiera sido perfecto. Este camino que anteriormente estaba acompañado de piedras por doquier ahora brindará mejor tránsito tanto para automóviles como motocicletas por los trabajos de mantenimiento que se realizan. De verdad que para nosotros es una satisfacción ya que va a reactivar el comercio, la parte social de nuestro municipio de Puerto Wilches, el sur de Bolívar y el distrito de Barranca Bermeja. Solo esperamos que las obras se terminen, que lleguen a su buen término, estamos hablando de 7.9 kilómetros de mantenimiento en emulsión con sus bases y en los próximos días pues esperemos con toda la comunidad y las personas encargadas del gobierno nacional que están poniendo todo el empeño, las empresas palmeras, Ecopetrol y todas aquellas personas que están dedicadas a este gran proyecto poderle decir muchas gracias a todos. Mejorar el paso vehicular les tomó largos años de espera, pero con la maquinaria puesta en el lugar les da garantía que todo va a salir bien. Después de tantos años imagínense hasta ahora, pero bueno gracias a Dios es un logro de todas maneras, lo importante es que ya se está haciendo, la seguridad de todas maneras también mejora. Yo como conductor veo un avance en la obra ya que el gobierno se ha comprometido con la subbase, como vemos el día de hoy están llegando material de subbase, cosa que el año pasado o en compromisos pasados no se había hecho, solamente se hizo una cuestión de realce y quedó ahí sin subbase. Hoy vemos, hoy día vemos la subbase y el material disponible por parte de las entidades que se comprometieron. Es así como ahora los tiempos para llegar de un lugar a otro mejorarán y sobre todo que no habrá el mismo sobresalto por causa de las piedras.